¿Qué tal amigos? Muy buen día. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Tustepec, Oaxaca, realizando una prueba para el desarrollo de plántula de banano, variedad William. En esta ocasión estamos probando tres materiales importantes, como es el crecihumus, que nos aporta materia orgánica, microelementos y fitohormonas. A un lado esto va el 8-24-0, que es una formulación líquida a base de nitrógeno y fósforo. 8% de nitrógeno, 24% de fósforo. Y posteriormente agregamos un enraizador con el nombre de Root Grove, que son ausinas y gibrelinas, que nos van a ayudar a estimular el desarrollo radical de la planta y de la misma manera estimula el crecimiento de lo que va a ser la plántula para posteriormente llevarla a campo. La dosis que recomendamos en esta ocasión fue de 100 mililitros de cada uno de los materiales por cada 20 litros de agua.